Hola Nakamas, antes de comenzar con el vídeo quiero comentaros una cosilla y es que me he creado un canal de Twitch Desde probablemente este mismo lunes empecemos a tope con los directos en ese canal Vamos a dejar de lado los directos de Youtube o por lo menos poco a poco vamos a ir dejándolos Y me voy a ir mudando a la plataforma de Twitch Así que Nakamas, os dejo en la descripción el enlace a mi canal de Twitch Y me gustaría mucho que antes de empezar con este vídeo le dieseis a seguir y luego ya pues continuaseis con el vídeo Me gustaría mucho Nakamas Y ahora sí que sí, demos caña a este videito A pesar de que esta temática triunfe en el mundo del shonen Sinceramente no veo necesario que para crear una gran y bella historia sea necesario recurrir a semejante violencia Que te calles, que te calles, no me robes el protagonismo de una intro todo guapa, quinto filósofo, no me la robes One Piece es un manga donde obviamente las hostias vuelan, eso es un hecho Pero también es un hecho que no son ni mucho menos lo más importante dentro de este Llegando incluso en ocasiones a sentir una sensación bastante agredulce Y desde luego es el desarrollo de la historia Esa cantidad de misterios prácticamente incontables que el autor nos va creando Y hace que nos comamos la cabeza durante cientos y cientos de capítulos sin resolver esos misterios De tal forma que nacen las teorías Y también desde luego está claro que el peso de las palabras es algo muy importante Porque por mucho que se las lleve el viento perdurarán durante toda la historia Pero a pesar de ello también existen peleas Que Oda sí que ha dado esa bendición de querer desarrollar Donde hemos disfrutado como unos niños Y de las cuales hoy venimos aquí al canal del Tito V Quinto a debatir cuál ha sido para nosotros la mejor de todas esas peleas que estoy mencionando Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador Y hoy os traigo pues un debate como ya habéis deducido Ya sabéis que los debates son una sección de mi canal donde yo voy a Twitter Pongo un tweet en cuestión y vosotros contestáis Y de aquí a la, a desarrollar Pues bueno, el tweet en cuestión que puse fue el siguiente Nakamas, hora de debate, pregunta dura ¿Cuál creéis que ha sido el mejor combate que hemos visto hasta la fecha en One Piece? ¿Y por qué? Porque aquí valía todo, no tenía por qué ser de Luffy No tiene por qué ser de un uno versus uno O sea, puede ser lo que quisiéramos Como si la mejor pelea era entre un cañón y un tirachinas Primero leeré algunas de las opiniones de los Nakamas Que ya os digo que muchas, muchísimas coinciden Y ya sabréis dos o tres que tendréis en mente seguramente Pero después de leer algunas de estas ya daré yo mi opinión Y el primero que estrena el debate es Got You Shop Que nos comenta lo siguiente Katakuri versus Luffy La primera pelea con respeto de Luffy Y también una pelea que lleva los límites a ambos Mostrando a su enemigo que no todo el mundo se ríe de sus traumas Y bueno, el final con el sombrero simplemente épico Lógicamente si nosotros estamos al día en One Piece Y escuchamos, wow, una de las mejores peleas Una de las mejores peleas es Luffy contra Katakuri Indiscutible Como ha dicho Got You Shop, una pelea donde el respeto es lo que reina Donde digamos que un poco el honor, ¿no? Es como una pelea muy simbólica Donde Luffy le da igual los complejos que tenga Katakuri Le da igual como sea Él le va a tratar como un rival digno Como una persona ¿Qué más da el aspecto físico que tenga? Algo que Katakuri descubre de Luffy Y eso hace que se lo tome en serio Que se quite esa bufanda que tenía así como protección Como falso caparazón Y lo diese todo Dándole igual que pusiese un careto monumental Que estuviese comiendo mochis O sea, mochis, donas ¿Qué más da? Cualquier cosa Da igual Lo importante era el combate Y eso lo hemos visto en uno de los mejores combates Desde luego de la serie Como es esta Donde Luffy rompió sus límites Y consiguió mejorar muchísimo el hack de observación Un combate desde luego increíble Luffy vs Foxy La razón simple El afro de Luffy es lo mejor de One Piece Correcto Pocos pensarán como yo Y te dirán Luffy contra Katakuri Shiro Hige vs la Marina Pero a mí hay una que aunque no fuera un espectáculo en sí Me dejó marcado Y por eso me enamoré de One Piece Y es Luffy vs Arlong Ahí nos dimos cuenta de la importancia de ser nakama de Luffy Yo creo que todo fan que se precie de One Piece Nos empezó a gustar un poquito más One Piece A partir de esta saga Donde vimos el sufrimiento de Nami Y donde vimos por primera vez Lo que Luffy era capaz de hacer por un nakama Que luego ha pasado tiempo Y ya lo hemos visto en Drum con Nami enferma En Arabasta con Bibi En Enes Lobby con Robin Vamos, ya hemos visto que Luffy se deja la vida por sus nakamas Las veces que haga falta Pero esta vez fue la primera Con lo que claro Nos queda un recuerdo A la vez que nostálgico Mucho más especial Porque aquí ya empezamos a ver Lo que era One Piece De verdad A mi no me parece la mejor pelea Incluso no me parece ni de las mejores peleas Si hubiera que hacer un top 4 Un top 5 Algo así No entraría Pero si que Respecto a tema de emociones Si que me parece uno de los arcos Más importantes Porque vimos eso El pasado duro de Nami Como hasta que llegó Luffy No dejó de ser pasado duro Como el propio Luffy A base de puñetazos y de patadas Ha conseguido romper ese pasado Y empezar una nueva era de Nami Y de los Mugiwara Con lo que Toda la razón del mundo En que es un arco muy bonito Y una pelea muy simbólica Stan comenta Luffy y Lo vs Doflamingo Esa pelea comienza con Lo descargando Su ira contra Doffy Por todo lo de corazón Luego las estrategias que prepararon Y ese Red Hawk de Luffy Al cambiarse Lo con Doffy Para luego ver como Lo ve Que no puede derrotar a Doffy Y luego Luffy utiliza la cuarta marcha En un momento sencillamente épico En el que Doffy a la vez Nos revela datos sobre el despertar Y para terminar El King Kong Gun Fue muy buen momento Además de que la pelea Tiene desarrollo sobre esta misma Mejorando más Y dando más profundidad A Lo La verdad es que es una pelea Muy completa Y es como la forma De que Oda Nos quiso mostrar Ya como Ha conseguido Todos los powerups Necesarios Para enfrentarse al nuevo mundo O bueno Eso es lo que parecía Es decir Aunque en la isla Yojin Vimos los resultados del time skip Realmente muchos Como Luffy No lo tuvieron que dar todo Hasta ese momento Hasta Dressrosa Y sobre todo Luffy En el combate Contra Doflamingo Donde nos muestra La tan esperada Cuarta marcha Donde Doflamingo Nos explica Los despertares El despertar de la Sakumanomía Algo que no conocíamos de nada Y de repente Se nos presenta Un nuevo poder Que da pie al nuevo mundo Más profundidad De lo de Trafalgar Law Y desde luego Hablando ya De la propia batalla Ese momento Que has mencionado Del Red Hulk Cuando parece que Luffy Y Lo Se están peleando Que Luffy va con un Red Hulk A meterle ahí A Lo Con toda su alma Y de repente Hace el Shambles Y se la ha cascado Flamingo ahí Ese momento Me parecía Nakamas Increíble Uno de los mejores golpes De One Piece De Luffy Eso indiscutible Y sin duda Para mí Puede entrar fácilmente En el top 3 De las mejores peleas Luffy contra Doflamingo Adriani me dice Uno muy interesante Y es el siguiente Usopp vs Luffy Muchos dirán Luffy vs Kato vs Luchi Pero ninguno Tuvo la carga emocional De pelear contra alguien A quien quieres La pelea contra Sanji No cuenta Porque el rubio Lo hizo contra su voluntad Mientras que Usopp Si va a por todo Además de ver a Luffy llorar Es verdad Aquí bueno Entra un poco en lo mismo No me parece El mejor combate de One Piece O sea Todos tenemos en mente Cuáles pueden ser Los mejores Pero si desde luego De los más duros O sea Estamos viendo como Dos nakamas Se están peleando Si ya el de Sanji Nos resultó bastante jodido En el sentido de que Coño Estaba pegando a su capitán Por quien Por quien daría la vida Un millón de veces Y vemos como se lo paga así Pues bueno Eso es verdad Que Sanji lo hizo muy forzado Pero Usopp Fue porque lo estaba pasando mal No quería abandonar a Merry Usopp No quería Realmente nadie quería Pero estaban obligados a hacerlo Era imposible que Merry Siguiese adelante Entonces De repente Comienza esa pelea Usopp vs Luffy Una que ya se iba viniendo A ver poco a poco Desde la distancia Quedando a la noche Para un enfrentamiento Donde lógicamente El propio Luffy lo dice Usopp ¿Cómo podías creer Que ibas a ser capaz De ganar esta pelea? Algo que todos lo sabíamos Que aún así Para mí Usopp se lo montó Bastante bien Estratégicamente Todo hay que decirlo Pero donde el resultado Versus escaleras Creo que es el mejor combate Que puede haber En toda la serie Me la suda el Roger Versus Si lo sigue Me la suda Fanesinho Nos cuenta Kizaru vs Supernova Se nos presenta La nueva generación De piratas Y como se van a comer El mundo Y el poder de un almirante Y lo que conlleva serlo Es verdad Que el arco de Shabaody Nos iban así Como mostrándolo Supernovas Hostia que fuertes Estos tíos son peligrosos Llega un almirante Y se merienda a todos A la mierda Y realmente Aunque yo no lo terminaría De considerar un combate Porque Kizaru Contra por ejemplo La tripulación de Luffy Combate lo que es combate Más bien fue una violación Donde Oda Nos dejó clarísima Las diferencias Entre lo que es Ser alguien fuerte En el nuevo mundo Como es un almirante Como Kizaru Y lo que es ser un Supernova Sin tan siquiera hackies O sea Ahí se vio la diferencia Zale nos cuenta Luffy vs Berami Por la hostia Y por su significado Que los sueños de las personas Nunca terminan Y de hecho Se heredan En las voluntades Este combate Más que combate Fue pues un poco Lo he hecho antes Con Kizaru Una violación Uno de los que yo creo Que son dos de los puños Que más hemos deseado Alguna vez Meter a algún personaje De One Piece Luffy contra el Tenrubito El puño que le suelta Y el otro este Bellamy Que primero se rió De Luffy y de Zoro De repente volvieron Bellamy quiere volver A reírse de él Coge Luffy Cierra el puño Contra el Zoro Y a tomar por culo Me parece también La mayor callada de boca De todo One Piece Y sin duda Un momento increíble Ahora Combate Que es lo que se supone Que es este debate No me parece el mejor Porque no llegó Al nivel de combate Zoro vs Ryuma Como una de ellas Pelea de respeto Entre dos grandes espadachinos Con regalo final A mí Sinceramente Me parece Que la mejor pelea Que ha tenido Zoro Hasta la fecha Es esta Es verdad que ha tenido Muy buenas Como puede ser La de Zoro Contra Mr. One Contra Dad Bones En Arabasta Me pareció Un combate increíble Donde se pudieron Dar los principios De indicios De hack Y de observación De Zoro Donde vimos Que era capaz De cortar el acero Donde ya dio Como su primer subidón De calidad Que el siguiente objetivo Ya sería el diamante Otra gran pelea Es de Kaku Contra Zoro Donde vimos Que usaba el Asura Algo que no hemos visto Otra vez en la serie Pero creo que el combate Más completo de Zoro A pesar de que los dos anteriores Mostrase mucho poder Mucha habilidad Y demás Creo que es contra Ryuma Donde para empezar Está un poco desnudo Porque tiene dos katanas No tiene las tres Que suele utilizar Y donde vimos Que se estaba enfrentando A una leyenda de Wano Muy nerfeada Pues porque No era el propio cuerpo De Kuma Era de zombie De Kuma Y no tenía su sombra Tenía la de Brook Entonces estaba muy limitado Pero vamos Si llega a ser Ryuma De verdad O sea Se merienda a Zoro En un momento Aún así Esta sí que la aceptaría Como una de las mejores Peleas de One Piece Porque hemos visto Que hay mucho trasfondo En esa pelea Con un Wano lejano Que poco a poco Ya se nos ha acercado Hasta tenerlo ya Aquí en el presente Con lo que Me parece un combate Increíble Además De la forma tan épica De derrotar a Ryuma Y estas Nakamas Son algunas De las opciones Que los Nakamas Han planteado Yo quiero comentar Tres opciones Y dentro de esas Ya descartar Y cuál creo que es La más épica De todas Cuando os he dicho Tres seguramente Ya tengáis en mente Cuáles son Para mí Las tres mejores peleas Desarrolladas De One Piece Sin duda Las ha protagonizado Nuestro querido capitán Luffy Luffy contra Rob Luchi Un combate increíble Luffy contra Do Flamingo Y Luffy contra Katakuri Los tres combates Que cuando yo creo Que os he dicho tres Han sido estos tres Los que os han venido A la cabeza Y es que para mí Son los que más Antes y después Marcan dentro De la propia serie Y ahora vamos a hablar Uno por uno Y os voy a decir Cuál creo que es Entre estos tres El mejor de todos Aunque el objetivo En cada una de ellas Sea el mismo Derrotar al enemigo Cada una de ellas También tiene Un fin diferente Dentro de la propia historia Y vamos a empezar Con la de Do Flamingo Esta pelea Oda la ha utilizado Como ya he explicado antes Para mostrarnos Los resultados finales De todo este entrenamiento De dos años Que ha tenido Luffy Junto a Reigli Donde vemos Una cuarta marcha increíble Donde vemos Los nuevos límites De Luffy Que son mucho más amplios Donde vemos que todavía Tiene un poquito Que mejorar Esa cuarta marcha Porque está un poco limitada Y sobre todo Donde hace que Esta derrota Abra las puertas Al nuevo mundo Y a la siguiente saga La de los Junkos Donde ya es el siguiente paso El gordo Es decir Es una pelea Que más allá De la epicidad Que tuvo En el anime Muy bien animada Para mí Algunas partes Otras no Pero bueno La parte final De Luffy Con el King Kong Gun Reventando a Doflamingo Y todo eso Me parece algo increíble Como ha comentado antes Nuestro Nakama Se nos explica El despertar Es decir Es una pelea Como introductoria Al nuevo mundo Donde vemos los poderes Y donde vemos El tema de que los Junkos Es algo muy serio La de Katakuri Fue una pelea Por la mejora Donde Luffy Probablemente Más obligado Se haya visto A romper sus límites Estoy reventado Me levanto Voy a intentar mejorar El hacky de observación Y lo consiguió También nos mostró Una forma increíble De la cuarta marcha El Snakeman Desde luego Para mí Y probablemente Para muchos La forma favorita Dentro de la cuarta marcha Una forma más atlética Donde tiene unos ataques Muy originales Y donde la velocidad Reina en esta marcha Algo perfecto Para conseguir derribar A Katakuri Pero un combate Donde el verdadero ganador No fue Luffy Fue el honor Un duelo Entre dos personajazos Cada uno con sus fines No era Un fin malvado El de Katakuri No era como Doflamingo Que quería apoderarse De un reino Quiere hacer mal Katakuri estaba defendiendo A su familia A la Big Mom Family Y lógicamente Si tú estás en una tripulación Y vienen a atacarte A tu territorio Obviamente Vamos a pelear con todo Y vamos a defenderlo Es un enfoque Muy diferente Y no es el típico De un villano malvado Ahí malísimo Para mí Katakuri No es un villano Es un enemigo Un rival Y como se pudo ver En Luffy También lo tomó como tal Porque por ejemplo Él se dio cuenta De que tenía un gran complejo Con la boca Y nada más caer Katakuri al suelo Luffy cogió El cubre de sombrero Este negro Que tenía Y se lo puso en la cara Para que no se le viese la boca Un gesto increíble Por Luffy Tras un gran combate Pero Si tuviera que quedarme Con el mejor combate De todos Este es el de Rob Luchi Contra nuestro capitán Luffy Un combate Muy diferente Por varias razones Independientemente De que en este También tuvo que romper Sus límites Bastante No tanto para mí Como lo hizo en Full Cake Consiguiendo incluso Mejorar el hack de observación Una nueva forma de la marcha Y no sé qué Quitando eso Aquí Luffy también estaba Ven a caer y levantar Y tenía que romper sus límites Pero no me parece Lo más importante De esta pelea Esta pelea Tenemos que enfocarla De otra manera Y es que pensemos Que antes del time skip Luffy era un don nadie No es como ahora Que ya se ha ganado Un puesto en el mundo Antes era un don nadie Con un chaval Una recompensa de 100 millones Que no llevaban a ningún lado No te servían de nada 100 millones en el mundo Era un hazme reír Y él Por su nakama Cogió y enfrentó Al mundo Al gobierno mundial Al CP9 Y aún así Se enfrentó a un rival Que era un millón de veces Más fuerte que él Bueno A ver Ahí lo he exagerado Pero Que era muchísimo más fuerte que él Y todo le dio igual O sea Él se enfrentó Por la misma razón Por la que todos los Mugiwara Fueron a Enni Eslovi A dar la vida Por un nakama Esto es lo que diferencia A la pelea Vimos en Luffy El sufrimiento O sea Que se le estaba Que se le estaba cayendo La vida a trozos Que estaba dispuesto A morir A sufrir A romper sus límites Y enfrentarse a alguien Muchísimo más fuerte que él Por un nakama Por Nico Robin Luffy en esta propia pelea Ya fue derrotado Le hizo un segundo Un tercer Rokugan Rob Luchi Ya no sé ni cuántos Le hizo Que estaba ya a punto de caer Y justo cuando estaba a punto De tocar el suelo Le vino Robin A la mente Es una cama Por la que estaba ahí Su razón de pelear Cogió Echó un pie para atrás Evitó que se cayese Levantó Sacó fuerzas de flaqueza Y con un increíble Jet Gatoringo Consiguió derrotar A un rival Que hace 20 capítulos Era impensable Que conseguiría ganarlo Y no solo es la propia pelea Como tal Es lo que viene después Donde Luffy está hecho mierda En el suelo Pero feliz Gritando Volvamos todos juntos Al mar Robin Me parece Que es una pelea Que hay que saber diferenciarla Respecto al tema de combates Al igual que con la de Katakuri Donde también Se puede sacar un poco El mismo argumento De que si Sanji Fue ahí a dar la vida Por Sanji Y demás Pero son formas diferentes Luffy no fue a enfrentarse a Katakuri Por salvar a Sanji Fue para que consiguieran Escapar de una vez por todas De Whole Cake Sin embargo Si que se enfrentó a Luchi Por salvar a Robin Son formas diferentes de verlo Y para mi Sinceramente El combate de Rob Luchi Contra Luffy Es el mejor de todos Y bueno Nakamas Hasta aquí llegaría Este debate Espero que estéis de acuerdo Conmigo Y si no Pues bueno Pues que Pues no pasa nada tampoco Me lo decís en los comentarios Y ya está Importante recordaros Nakamas Que me he abierto un Twitch Como he dicho al principio Lo tenéis ahí debajo En la descripción Me gustaría mucho Que me siguieseis Que me apoyaseis El propio lunes Empezamos ya a darle fuego A tope Al Twitch Quiero ver esta nueva experiencia En otra plataforma Con vosotros Nakamas Que sois los que me lleváis apoyando Desde muchísimo tiempo Y nada Pues a ver que tal sale Tengo muchísimas ganas De empezar La verdad Yo creo que puede ser Muy entretenido Muchas risas Así que bueno Ahí abajo Tenéis todo Nakamas Regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Suscribid Si todavía no lo estáis Menos de mil Nakamas Para los 100.000 Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!